Nace una estrella, el 30 de agosto de 1951, Rosita Buchot, es una actriz y cantante, participó en la segunda versión del personaje de Patty, en la serie El Chavo del Ocho, en dos episodios, también participó en El Chapulín Colorado, trabajó en películas como La Presidenta Municipal, Cascabel, Hierba Sangrienta, La Celda del Alacrán, entre otras más, en telenovelas como Barata Primavera, Quíreme Siempre y Ave Fénix, en programas de televisión como El Show de Enrique Poliboz, Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, entre otros más, a partir de actriz, ha grabado 11 discos y ha actuado en 32 obras de teatro, actualmente la vimos en la telenovela Médicos, una artista muy completa que merece ser siempre reconocida, un artista que no ha dejado de brillar.